Siete presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos con armas por elementos de fuerza civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de realizar tres operativos simultáneos en el área metropolitana. El primero de ellos se realizó en la calle Araucaria, en la colonia Rincón de los Sabinos, en Guadalupe, mientras los oficiales realizaban las indagatorias para la captura de los presuntos, observaron cómo los tripulantes de un vehículo Mazda 3 y una motocicleta Yamaha intercambiaban varias bolsas y al acercarse a ellos, los ahora detenidos se mostraron agresivos por lo que les hicieron una revisión. Los hombres fueron identificados como Adán N. de 35 años y José N. de 38. Con una persecución inició el segundo operativo en Camino Rancho Los Fernández y culminó en la calle Quetzales, en la colonia Colibríes, en Apodaca, en donde lograron la captura de cuatro tripulantes a bordo de un vehículo Toyota, identificados como Eduardo N. de 38 años, Denise N. de 29, Fernando N. de 52 y un adolescente de 14 años de nombre Yulisa N. También en el municipio de Juárez, en el cruce de las calles Hacienda San Diego y Hacienda Santo Tomás, en la colonia Hacienda Real. Los oficiales detuvieron a Ángel N. de 34 años, quien se encontraba identificado por las autoridades investigadoras como integrante de un grupo criminal. En todo se realizaron revisiones que dieron como resultado el aseguramiento de, en el municipio de Guadalupe, dos armas largas, una de ellas con tripié, cargadores abastecidos, 30 envoltorios de marihuana, una báscula gramera, 570 pesos en efectivo, una mochila y una bandolera. En Apodaca, tres armas con cargadores abastecidos, varias dosis de marihuana y cristal, así como ocho celulares y una báscula gramera. Mientras que en Juárez se aseguraron 16 envoltorios de plástico con enervantes, un arma corta con seis balas, tres celulares y dinero en efectivo. Todos los aprendidos son sospechosos de haber participado en diversos hechos violentos de índole homicida, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. De igual manera, los artículos incautados.